El fenómeno sigue. La gente pasa horas en el sol y el calor de Florida solo para ver brevemente a Donald Trump. No usted llegara al expresidente de la corte esta mañana. Ahora es el otro juicio, el de la Florida, con más ramificaciones que los otros juicios que aún están pendientes. Trump no pierde el tiempo. Él sabe que los más de 70 millones que votaron por él hace 8 años van a estar ahí para cuando él los necesite. Vealo en Carolina del Sur. Trump atacó lo que ve como un desperdicio de dinero, 100 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania e Israel que se discuten en el Senado. Ve usted a la gente aplaudiendo a que Trump aleitaría a los rusos atacar Europa. La OTAN pide que cada país miembro gaste un mínimo del 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. La mayoría de Europa hace años que no cumple, pero desde su creación la Alianza Atlántica puso por delante la seguridad del continente. Los oponentes políticos del expresidente no dejaron pasar la oportunidad para rechazar lo dicho por Trump. Putin kills his opponents. He invades free countries. This is not someone you ever want to pal around with. And you certainly don't want to give them the right to invade a friend. Mientras el secretario de defensa de Estados Unidos fue hospitalizado ayer otra vez, el general Lloyd Austin canceló su presentación ante la OTAN. Hay una relación entre estas dos historias porque a esta hora el secretario de defensa debería estar en un avión camino a Europa para la reunión de la OTAN mañana. Los ministros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte están realmente escandalizados por las declaraciones del expresidente Trump y necesitaban que alguien de muy alto nivel de Estados Unidos les asegurara que mientras el presidente Joe Biden sea presidente de Estados Unidos, la relación entre Estados Unidos y la OTAN no va a cambiar. Aquí la clave es mientras Joe Biden sea presidente. En Washington, Armando Guzmán, Fuerza Informativa Azteca. Armando Guzmán